Y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la buena nueva al mundo Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado La manifestación de las tres divinas personas Se muestra en las obras de Dios en el mundo Y en el corazón del hombre En el mundo y en el corazón del hombre Entonces, ¿dónde trabaja el Señor? Ahí en ese corazón Bueno, nos alegramos de poder comunicarnos con la señora Escarle Isidra Pase adelante Buenos días, buenos días Bendición, padrecito, ¿cómo estás? Muy contento Buenos días para todos los que se conectan Dios la bendiga, mi amor Te quiero mucho Me alegro de oírte De poder estar en este momento En las cosas En una dimensión difícil de entender Porque Dios quiso Hablar de las redes Antes Dios mío, Señor Cuánto tiempo Para que nosotros pudiéramos ver La gloria de Dios en las redes En Brasil ¿Dónde estás tú? A ver, dígamelo ¿Cómo se llama? En Sao Pablo, Brasil Por aquí estamos Ajá Sao Pablo, Brasil Conectados con Radio Natividad Eso Radio Natividad Que nos permite conectarnos Y dar el mensaje del Señor A través de estos medios Bueno, bendito sea Dios por este momento Que nos permite el Señor Vivir la alegría de saber Que me estoy comunicando En este momento Con la obra de Dios Que sigue, sigue Y por eso vamos a conquistar A mucha gente joven Para que la obra de Dios No se paralice Siga de generación en generación Me da muchísimo gusto Hablar contigo Y saber que el Señor Quiere hacer cosas muy buenas Entre este momento Cuéntenos Pase adelante Cuéntenos Siéntase en su casa Gracias, gracias Bueno, vamos a A comenzar a entrar en materia De verdad que es una bendición Podernos conectar Y comenzar a A buscarle mensajes del Señor Que cada día Nos llenamos De la presencia de Dios De su palabra Que buscamos Cimentarnos en él Que es la roca ¿Sí? Y hoy precisamente Quería compartir con ustedes Hoy vamos a hablar De algo muy importante Que es Parados sobre la roca firme Parados sobre la roca firme No sé si está correctamente Que se diga así Pero es que Es eso Cimentarnos Pararnos sobre la roca Que es ¿Quién es esa roca? Cristo ¿Verdad? Entonces parados sobre la roca firme Y para entender un poquito El contexto El tema que queremos tratar hoy Vamos a buscar el texto De Mateo Capítulo 7 En el versículo 24 Que estábamos compartiendo Antes de comenzar el programa Padre ¿Puedes leerlo? Ah bueno ¿Cómo no? Aquí lo tengo Por Dice Bueno Aquí hay un título Muy bueno En la Biblia Dios habla hoy La casa bien O mal fundada Hay un Subtítulo ahí Y dice aquí 24 Mateo 7 24 Por tanto El que me oye Y hace lo que yo digo El que me oye Y hace lo que yo digo Es como un hombre Prudente Que construyó su casa Sobre la roca Repito nuevamente Por lo tanto El que me oye Y hace lo que yo digo Es como un hombre prudente Que construyó su casa Sobre la roca Vino la lluvia Crecieron los ríos Soplaron los vientos Contra la casa Pero no se cayó Porque tenía su base Sobre la roca Porque tenía su base Sobre la roca Ajá Pero el que me oye Y no hace lo que yo digo Es como un tonto Que construyó su casa Sobre la arena Es como un tonto Que construyó su casa Sobre la arena Vino la lluvia Crecieron los ríos Soplaron los vientos Y la casa se vino abajo Fue un gran desastre Continúa ahí Pedacito Fue un gran desastre Cuando Jesús Terminó De hablar Toda la gente Estaba admirada De como les enseñaba Porque lo hacía Con plena autoridad Y no como Sus maestros Como sus maestros De la ley Con plena autoridad Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Uy, tremendo Qué importante Qué bello este texto Sí, muy bello Muy bello Porque Qué tremendo Nosotros necesitamos Por eso necesitamos El mensaje Este mensaje Porque la persona Se entusiasma Y va y hace un Un plan Limpia una cosa Por allá Y hace Y se ilusiona Y pone Bueno, un momento De construir De tener su casa Y no importa Cómo la Cuál es el futuro De esa casa Pero, ¿por qué? Porque no tiene Instrucción No hay revelación No hay revelación No hay manifestación Trinitaria No puede entender Que el Padre piensa El Hijo habla Y el Espíritu Santo Actúa ¿Cómo actúa? Cuando yo comienzo A tomar precauciones A tener Discernimiento Para saber Lo que es bueno Y lo que no es bueno Esta persona Entendió Y está oyendo En este momento Los errores De muchas personas Lo leemos nuevamente Para que Nos Entusiasmemos Con la palabra De hoy De hoy Que tú tienes El texto Que tienes Esa inspiración Que tiene Que el Señor Te dio Vamos entonces A leerlo nuevamente Para que las Personas nos Escuchen Nuevamente El texto La casa Bien O mal fundada Comienzo pues Por tanto El que me oye Por tanto El que me oye Y hace lo que yo Digo Por tanto El que me oye Me oye Y hace lo que yo digo Es como un hombre Prudente Que construyó su casa Sobre la roca Entonces quiere decir Que nosotros Necesitamos construir Sobre la roca Y que quiere decir Solamente nuestra casa Podemos llevarlo hoy A toda nuestra vida Porque nosotros Cuando escuchamos La palabra de Dios Es para el día a día Nuestros proyectos Nuestros sueños Nuestra familia Nuestro futuro Tiene que estar basado Tiene que estar basado ¿Dónde? Sobre la roca Que esa roca Es Cristo Nosotros necesitamos Cimentar Nuestros pies Tienen que estar Colocados sobre La roca Que es Cristo Eso nos permite Tener una base Fuertes Si nosotros vemos Cuando van a hacer Una construcción No es que comienzan De una vez A colocar paredes Y a levantar Esa construcción ¿Por qué demoran tanto Cuando van a levantar Una construcción? ¿Por qué? Porque necesitan Excavar Necesitan mover Primero hacer un estudio De ese terreno Para ver si es apto Para esa construcción Después tienen que Mover todo Para hacer Esos cimientos Esa base Eso es lo que más demoran En una En una construcción Necesitan colocar Buenas bases Para que ese lugar No se caiga Entonces Asimismo Nosotros Todo lo que hacemos Lo tenemos que poner Perdón Lo tenemos que poner En esa base En esa roca Que es Cristo Cuando nosotros Hablamos de roca Esa es la La piedra La roca La base Que es Cristo Que necesitamos Cimentar Por eso nosotros Necesitamos Día a día Estudiar la palabra De Dios Porque eso nos da Las bases De conocer Quien es el Señor Dime Fíjate Fíjate tú Que importante El puro versículo 24 Mateo 7 24 Vamos a A releerlo Dice Dice por tanto Porque está Está el Señor El Maestro Que nos enseña Con su palabra Por tanto El que me oye Hay una Acción Primera Oír al Señor Y entonces Después Hacer lo que yo Digo Oír Y hacer Lo que Él dice O sea Porque Podemos oír La palabra De Dios Pero Si no No hacemos Lo que Él dice Entonces En ese versículo 24 Vamos a tener Dos acciones Muy importantes Que tenemos Que tomar en cuenta En este momento Por eso Necesitamos Estar en La atención De la palabra De Dios Me alegro De saber Que a través De Radio Una actividad Se escucha La palabra Tan clara Y precisa Para que nosotros Podamos entender Y Comprender Entonces Por lo tanto El que me Oye Atención Necesitamos Que Por eso Le pido Al Señor Abre mis oídos Para que yo Pueda escucharte Y Que tome Mi voluntad Para que yo Pueda hacer Lo que Él dice Entonces Son dos acciones Muy importantes Dos En este caso Dos verbos ¿Cuáles? Escuchar Y hacer Ajá Es Entonces Ahora si viene La opinión Del Señor Es como Un hombre Prudente ¿Cómo se llama Ese hombre? El que Oye Y hace Lo que dice El Señor ¿Cómo se puede llamar? Un hombre prudente Lo dice el Señor En ese 24 En ese versículo 24 Tenemos mucho Mucho que aprender Por lo tanto El que me oye Y hace lo que yo digo Yo digo Es como un hombre Prudente Prudente Que construyó su casa Sobre la roca Sobre la roca Bueno Vamos a empezar Hoy a tener cuidado Con lo que nosotros Vamos a hacer El proyecto que tienes Se va a dar Porque tú Estás diseñado Atención Los que están En este momento En sintonía De Radio Natividad Estás diseñado Oiga Hija Estás diseñada Para cosas Extraordinarias Por eso Necesitas estar En comunión Con el que Diseñó Esa maravilla ¿Quién es? ¿Quién te diseñó A ti En el vientre De tu mamá? Dios Padre Diseñó Una maravilla Y si tú llegas A descubrir Porque Tiene que aprender A ser prudente Para que Descubra Quién verdaderamente Eres Para que no se deje Confundir Con el ladrón Que viene a robar Matar Y destruir Ese viene A hacer Un daño Tremendo En su mente Cuando tú piensas Que no se puede Que eso es imposible Que como están Las cosas Eso no se puede ¿Cómo que no se puede? Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece ¿Qué le llama la atención A usted De ese versículo Que tiene tantas Informaciones Para que nosotros Comenzamos A tomar la palabra Y tomar en cuenta Lo que el Señor Quiere de nosotros En este momento Así es ¿Qué me llama la atención Cuando dice Que construyó Su casa Sobre la roca Cuando habla de roca Nosotros hacemos Varias referencias De repente No tengo aquí Todos los textos Pero nosotros Hemos escuchado En Salmos Y en el Nuevo Testamento Que dice La piedra Que desecharon Los arquitectos O los constructores Es ahora La piedra angular Si nosotros hacemos Es la piedra angular ¿Qué es la roca? Estamos hablando Que la roca Es Cristo Entonces hay textos Que dicen La piedra Que desecharon Los constructores Los arquitectos Es ahora La piedra angular O sea Es la piedra principal ¿Cómo? Dice También este es un milagro Patente Es la piedra principal Cuando nosotros Vemos la resurrección De Lázaro ¿Qué pidieron Para que saliera En el momento Que se hace Ese milagro ¿Qué pide el Señor? Quiten la piedra Ahora aquí En este caso Es quiten la piedra Quiten la roca Quiten la piedra ¿Por qué? Porque en esos sepulcros Colocaban frente Al sepulcro Una gran piedra ¿Sí? Bien grande Pesada Y en ese momento Él dice Quiten la piedra Estamos haciendo referencia No solamente A la construcción De tu casa Sino en la construcción De tu vida Que es lo más importante Tu estabilidad emocional Lo que hay en tu corazón Tus sueños Tus anhelos Tus proyectos Tus emprendimientos Todo lo que tú haces Necesitas ponerlo En las manos de Dios Para que eso dé Ese resultado Que tú quieres Entonces ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué pide él? Quiten la roca Quiten la piedra Para poder hacer el milagro Entonces En ese momento Él Le dice No, pero maestro Ya huele mal Es una de las cosas Que le dicen Las hermanas Porque siempre tenemos Una respuesta En la dimensión De lo que La limitación Que tenemos siempre No, 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 no Ya huele mal O sea Ya es imposible O sea Por eso necesitamos Nosotros estar En esa gracia especial Que el Espíritu Santo Me da Para que yo Pueda entender Y comprender Hasta donde Puede llegar La manifestación Sobrenatural Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo En mí Para que yo pueda Descubrir Las grandes Capacidades Que hay En mí Para discernir Lo que me Es provechoso Y lo que va a ser Provechoso Para los que Pueden Oírme ¿Por qué? Porque no voy a hablar De otra cosa No voy a hablar De mi manera De pensar Voy a hablar De la manera De pensar Trinitaria El Padre Piensa El Hijo Habla Y el Espíritu Santo Actúa Así es Así es Entonces Nos está haciendo Referencia A eso Que muchas veces Nosotros tenemos Sueños O metas O anhelos Que ya damos Por muertos O sea Sencillamente así O sea Como que Ah no Pero eso ya Yo no lo puedo hacer Eso ya no lo puedo lograr O eso que yo quería No lo voy a hacer Y el Señor Que dijo Quiten La piedra Quiten ese obstáculo Quiten ese Como que Como que huele mal No Ya el Señor Es el que llama A la resurrección Él es el que puede Hacer ese milagro Esa obra En cada una De nuestras vidas Entonces Por una palabra Que él proclama Que él dice Una orden Porque él no Él no se quedó Esperando Le dijeron No señor Pero ya huele mal Pero tal cosa No 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 Quiten La piedra Quiten la piedra Y que dijo Lázaro Sal fuera Una palabra Una orden Una declaración Esa autoridad Con la que el Señor Hablaba Él no cuestionaba Él no decía Muchas cosas Sino él Actuaba Y nosotros Necesitamos Tener esa Autoridad Sabiéndonos Hijos de Dios Hijos en el Hijo Que nosotros Necesitamos empezar A declarar A profetizar A hablar A ordenar Lo que se va a dar En cada una De nuestras vidas Por eso yo en este momento Proclamo La bendición De Dios Para mi Para esta pareja Que está ahí En En donde En Brasil En Sao Paulo Es Carly Y Víctor Entonces Bendícelo Señor Y yo sé que el Señor Va a hacer cosas Extraordinarias Y está haciéndolas ya Porque Todo lo que me contaste Y lo que conversamos Tanto Y me encantaba Escucharte Es precisamente Porque aprendiste A A ¿Cómo se llama? A escuchar a Dios Y ¿Cómo lo lograron? Pues Bueno ¿De dónde De dónde salieron ustedes? De la muerte Porque Sí se puede Sí se puede Vivir Y tener Lo Lo Extraordinario De lo que el Señor Una palabra Una Es suficiente Para nosotros Tener la oportunidad De De ver La gloria de Dios Así que Ustedes vieron La gloria de Dios Como dice Ajá Y quitaron la piedra Una palabra ¿Cuál es ¿Cuál es la piedra? Pues esa Ese razonamiento humano Que Que siempre lo tengo En contra Porque Es sintonizado A No es sintonizado A Radio Natividad Es sintonizado A Radio Infernal Que tiene una información Tan negativa Tan Tan imprudente Tan dañina Que me quedo En Lo que yo Escuché Del mundo Porque el mundo Tiene Grandes capacidades Para casi Que Casi que me hace Pasar para el mundo ¿Por qué? Porque tiene muchas Cosas que Yo creo que son buenas Pero cuando tengo El discernimiento De saber Lo que De dónde viene Esa información Entonces No No puedo Actuar De otra manera Voy a actuar Donde el Señor Me va a dar La vida Y yo estoy contento De saber Que ustedes Van a ver Van a seguir viendo Cosas grandes Vieron la salud Vieron la alegría Y vieron Y van a ver La prosperidad Y la confianza De lo que el Señor Quiere hacer En esta pareja Que me está escuchando Y en los que me están Escuchando en este momento A través de Radio Natividad Amén Amén Entonces necesitamos Poner esa Esa fe firme En quien En el único Que puede obrar En nuestras vidas O sea que Tú sí puedes decir Con mucha Mucha Fuerza Que Vale la pena Escuchar a Dios Exactamente Por eso es que Sí, sí Nosotros sí Se abrimos nuestros oídos Al mensaje Que Dios tiene Para nosotros Cada día Buscar de Dios Buscar de su palabra Estar atentos Cuando nosotros Estamos en la Eucaristía Lo importante Es estar ahí Porque el problema Es que estamos En un lugar Y estamos pensando En lo que dejamos En la casa Nos vamos De ahí Si no traje la puerta Nos vamos De ahí Con el pensamiento Nos vamos Y pasa El momento Especial Del Señor Y yo me quedo Como dicen Los que juegan Béisbol Quedo Au O sea Mejor dicho Quedo fuera Bendito sea Dios Pero yo Hoy Tengo la intención De que lo que estoy Oyendo por Radio Natividad Es para mejorar Mi buen oído Para que Pueda entender Por qué El Señor Me ha dicho Y lo repito Y es como si Me lo recordará Isidro En este momento Escúchale Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con todo tu ser Con toda tu mente Con toda tu mente Y Y al prójimo Como a ti mismo Como a ti mismo Y amarás al prójimo Como a ti mismo Como a ti mismo Entonces Dice Cuando Cuando la resurrección De Lázaro Fue La A ver La prefigura De lo que iba a ser La resurrección Grande de nuestro Señor Entonces Un adelanto De lo que podría ser Dime Un adelanto De lo que podría ser Y que nosotros Podemos entonces Estar atentos Para saber que Que el Señor Proclamó Y efectuó eso Porque Fíjate tú Levantó A Lázaro Es una demostración De lo que venía Con él mismo Porque Jesucristo Iba a pasar Por esa Situación De muerte Pero al tercer día Resucitaba Dios mío Señor Jesús Eso es lo que Nosotros necesitamos Tener vida En abundancia Cuando escuchamos A Jesucristo Y que escuchamos Nosotros De la resurrección No sé Cómo estamos de tiempo Si ya vamos a ir A una pausa Pero dice Vamos a seguir Vamos a seguir Porque ya Cuando Ya es el tiempo Entonces Cuando llegaron Ya habían removido La piedra Cuando la resurrección Del Señor Ya habían removido La piedra O sea Ya habían quitado Ese obstáculo Ya el Señor Había tenido Esa libertad Esa manifestación De Dios El mismo poder Que levantó A Jesucristo Entre los muertos Vivifica Nuestros cuerpos Mortales Cuando el Señor Cuando el Señor Le habla a Pedro Anteriormente Y le dijo Simón Tú eres Pedro Cuando le cambia El nombre A Pedro Le dice Simón Tú eres Pedro Que significa Piedra Piedra Y sobre esta piedra Edificaré Mi iglesia Ay Dígame eso Entonces La parte débil Que conocimos De Pedro Ahora Llamado Piedra Perdón Antes Simón Y ahora llamado Piedra O sea Pedro Que significa Piedra Entonces Oye Dios mío Es el Señor El que nosotros Tenemos que escuchar Para que nosotros Podamos entender Que estos momentos Que están permitiéndonos Radio Natividad Y poder nosotros Decir Es Carla Isidra Desde Brasil Y yo Desde De estos estudios De Radio Natividad Con la confianza De saber Que tú puedes Cambiar su manera De pensar Y que el Señor Nos ha dicho En su palabra También No sigan La corriente Del mundo En que vivimos Transformense Por la renovación De la mente Para que pueda entender Para que pueda saber Lo que es bueno Perfecto Y agradable A Dios Así es Amén Entonces Necesitamos Eso Dar ese paso Reconocer Que quién es el Señor Que necesitamos construir Nuestra casa Nuestras ideas Nuestros emprendimientos Nuestras vidas Nuestra familia Todo lo que nosotros Hacemos Ponerlo en las manos Del Señor Nuestra esperanza Tiene que estar puesta En Dios Nuestra fe Tiene que estar Cimentada En la roca Que es Cristo Porque solamente En Él Nosotros podemos Hallar Esa alegría Ese entusiasmo Ese deseo De vivir Porque Él Es la presencia Y la manifestación Del Señor Entonces Mira esta experiencia Que la vamos a repetir Una vez más Pero Dice el Señor Pero Ese pero Que siempre Isidra Nos mencionaba El pero de Dios Pero el que Me oye Y Oigan 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 Esto es con ustedes Y conmigo Y con Carla Isidra Que está en Brasil Y con Este Víctor Que está Escuchándonos también Dice Pero el que Me oye Epa Eso es contigo también Con usted Que está ahí En sintonía De Radio Natividad Pero el que me oye Y no hace Lo que yo digo Oigan Miren Miren El calificativo Pero el que me oye Y no hace Lo que yo digo Es como un tonto ¿Cómo? A ver Dejen los corotos quietos Este Porque queremos A ver Dejar claro ¿Cómo es Isidra? Escarle Esidra A ver Escarle Isidra ¿Dónde está? Se me perdió Escarle Isidra Pero el que El que me oye Y no hace Lo que yo digo Es como un tonto Un tonto Que calificativo Tan tremendo Nos da el señor En este momento Para que Nosotros dejemos De pensar Como yo pienso Como yo creo Como yo tengo Esa expresión Que escuchamos Muchas veces Es que yo tengo Tengo a Dios A mi manera Mucho cuidado Con esa manera De decir Y expresar Lo que usted No puede Decir eso No señor No es como usted Tengo a Dios A mi manera Porque mire Mire lo que nos dice El señor hoy Pero el que me oye El que me oye Y no hace Lo que yo digo Es como un tonto Que construyó Su casa Sobre la arena Vino la lluvia Crecieron los ríos Crecieron los ríos Soplaron los vientos Reciben el que construyó La casa Sobre la arena Como un tonto Nosotros no queremos ser tontos Llamados tontos Porque nosotros necesitamos Cimentar nuestra vida ¿Y qué? Nuestra fe En Cristo Jesús Que es nuestra roca Nuestra fortaleza Y nuestro libertador Él es el que nos puede dar Esa salvación Esa fe Que necesitamos Y esa oportunidad De nosotros Afirmar Ya no ser tontos Sino afirmar Yo Me da muchísimo gusto Recordar Los momentos Que La mamá suya ¿Cómo se llamaba La mamá suya? Que no me acuerdo Sí Isidra Ajá La mamá suya Muchas veces habló Con una confianza Tan grande De que iba a ir al cielo Que Dios mío Señor Pareciera que se Tratuviera despidiendo Cada vez que nos hablaba Con esa confianza De la salvación Porque No quería ser No Escarle No quería ser Como un tonto ¿Por qué? Porque dice Porque el que me oye Y no hace lo que yo digo Es como un tonto Que construyó su casa Sobre la arena Vino la lluvia Crecieron los ríos Sopraron los vientos Y la casa se vino abajo Fue Fue A ver ¿Cómo? ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Qué termina diciendo? 27 Escarle Fue un gran desastre Entonces Bueno Bendito sea Dios Por este momento Nos da mucho gusto Estar Compartiendo con ustedes Este momento De la palabra Recuerden que es Mateo 7 De la 24 Al final Que es el 29 Y nos da Y nos quedamos Con ese entusiasmo De la palabra de Dios Nos vamos entonces Sí La alegría Despídase Escarle y Sidra ¿Se fue? Ah ok Bueno Bendito sea Dios Por este momento Que no No pudimos continuar A ver Ahora sí ¿Qué pasó? Conectaron Pido disculpas Que he tenido Algunos inconvenientes Y Que el Señor Bendiga Para todos Este día Y que sea De mucha bendición Estudiar Y la palabra Del Señor Que es lo que nos lleva A tener nuestra fe En la roca firme Vamos Bueno hija Un abrazo Muy grande La bendición Para ustedes dos Y para sus hijos Y la confianza Y la seguridad De lo que el Señor Quiere hacer A través de Este momento Que hemos tenido Ya se despidió Sí señor Chao chao Bendiciones Abrazos para todos Bueno Bendito sea Dios Por este momento Nos alegra mucho De haber estado Con Scarlett y Sidra Desde Brasil Y la confianza Y la seguridad De lo que el Señor Necesitamos Para que no seamos Como un tonto Repito Pero el que me oye Y no hace Lo que yo digo Es como un tonto Que construyó Su casa sobre la arena Vino la lluvia Crecieron los ríos Soplaron los vientos Y la casa Se vino abajo Fue un gran desastre Ese proyecto Se convirtió En un desastre Porque usted No aprendió A oír La palabra de Dios Oigamos al Señor Para que yo Cambie mi manera De pensar Y pueda tener Una confianza Y una seguridad De lo que el Señor Quiere hacer En usted Porque está diseñada Señora que me está Escuchando Mi querido hermano Que me está Escuchando Diseñado en el vientre De tu mamá Como una maravilla Y si descubre La maravilla Que Dios Se inspiró Para tener Para diseñar A esa gran persona Que me está Escuchando Bendito sea Dios Porque va a ser Una maravilla Saber que tú Puedes ser mejor De lo que Puedes pensar Gracias a Dios Hemos estado Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la ministradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Los hijos de Isidra En este caso Fue Scarlett Isidra La que estuvo Desde Brasil Nos vamos Dios les bendiga La bendición